La oposición denuncia que el joven de 17 años murió por el disparo en el pecho de un agente de las fuerzas de seguridad en una nueva jornada de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. El ministro del Interior admite que la hipótesis principal es el «uso indebido y desproporcionado de la fuerza». El ministro del Interior admite que la hipótesis principal es el